Al Chile. 8 reglas para ir al centro comercial. Las tiendas departamentales y plazas comerciales reanudan actividades este 8 de julio. Estas son las 8 reglas básicas. 1. Pueden operar a máximo 30% de su capacidad total. 2. Solo se dará acceso a una persona por familia. La única excepción es en el caso de menores o adultos mayores. 3. El tiempo máximo de permanencia es de 40 minutos. 4. El cubrebocas es obligatorio. 5. Habrá filtros sanitarios y menor capacidad en estacionamientos. 6. El horario es de 11 a 17 horas. 7. Se prohíben las degustaciones, las pruebas de cosméticos, perfumes y artículos similares. 8. No habrá acceso a probadores. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.